Estrellita Estrellita donde estás Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita donde estás Quiero verte titilar Estrellita donde estás Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita donde estás Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad En el cielo o en el mar Estrellita donde estás Quiero verte titilar Gracias.